Hola, hoy vamos a ver un poquito cómo tener flores siempre en nuestro jardín. Lo primero que tenemos que saber a la hora de pensar en flores es que necesitamos primero ver qué tipos de flores realmente funcionan en la zona en la que nosotros estamos. Recuerden que siempre hablamos de la zona 1, de la provincia de Buenos Aires. Si viven más al norte o más al sur del país van a tener que revisar un poco las condiciones del clima de la zona donde están, no todas las flores funcionan o prosperan de la misma manera en todas las zonas del país. Esto es el caso, por ejemplo, de los tulipanes que se dan mejor en el sur y un montón de otras semillas que por el tipo de clima hay lugares donde se desarrollan mejor y lugares donde no. Vamos a tratar de ver las que funcionan bien en la provincia de Buenos Aires. En cuanto a cómo conseguir semillas, bueno, si estamos hablando de flores típicas como la caléndula, la lelí, las ciñas, las balsaminas, las semillas las podemos conseguir en cualquier vivero bueno. Recuerden que la marca Wasch tiene muy buenas semillas, pero siempre vamos a conseguir en estos casos flores como más tradicionales. Si lo que ustedes están buscando es plantar anuales más modernas, por así decirlo, más las que se cultivan en este último tiempo, van a tener que recurrir a lugares específicos. Por ejemplo, Flor de Pasto en Facebook tiene un sitio que comercializa flores diferentes. Si ustedes quieren amapolas, centaurias, escabiosas atropurpurias, espuelas de caballero, malva real o flores por ahí distintas, van a tener que ponerse en contacto con Flor de Pasto en Facebook. Una vez que definimos un listado tentativo de cuáles son las anuales o las semillas de flores que funcionan en la zona donde nos encontramos, tenemos que empezar a chequear que tengamos las condiciones adecuadas. Si queremos flores, necesitamos sol. Lo importante del tema del sol es que a veces se escucha, no, bueno, pero yo tengo sol. ¿Cuánto sol? Bueno, tengan en cuenta que necesitan la mayoría pleno sol. Esto quiere decir por lo menos seis horas de sol directo. Si tenemos una hora de sol, no alcanza. No quiere decir que no podamos encontrar otra cosa que poner. Pero si realmente quieren hacer un cantero florido, full, full, flores, necesitan sí o sí seis horas de sol mínimo. Por supuesto, la tierra tiene que ser buena. Tenemos que tener un riego a mano y poder mantenerlo bastante. Tengan en cuenta que un cantero de flores necesita cierto mantenimiento. Como ven en este cantero divino que filmé en Córdoba, en la zona de Los Cocos, ubicado a pleno sol, van a encontrar caléndulas, alelíes, y bueno, como les decía, un montón de plantas que necesitan sí o sí seis horas de sol. Teniendo en cuenta eso, hay dos grandes épocas para plantar las flores. Una puede ser en otoño y otra será en primavera. Para tener un cantero florido, hace falta utilizar anuales, porque son casi siempre las más llamativas. Lo que yo les recomendaría es que las mezclen. Puede no ser un cantero solamente anuales, pero lo que pasa con las anuales es que mientras crecen, el cantero suele quedar bastante feucho, por así decirlo. Entonces, si las mezclamos con otro tipo de plantas, vamos a tener un cantero bastante más interesante. ¿Qué tipo de plantas? Bueno, podemos mezclar nuestras semillas de anuales con herbáceas, por ejemplo. Ya sean herbáceas anuales o perennes o inclusive bulbosas. Como van a ver, yo les doy una listita más o menos de, por ejemplo, Watsonias. Esta gonfrena es lindísima. Si les gustan las rosas, también podrían mezclar rosas en un cantero de flores. Esa, por ejemplo, amarilla es trepadora, pero van a tener que tener solamente en cuenta que el rosal hay que mantenerlo como podado, porque si no tiende a despatarrarse y por ahí queda desprolijo. Las rosas icebergs se utilizan muchísimo en canteros y quedan fantásticas, florecen un montón. Si tienen un pedazo de sombra, pueden colocar clivias o liriopes. Las dos van muy bien. Si a los costados, por ejemplo, en un lugar donde les da sol, tienen un poco de sombra y quieren continuar el cantero. Estas son buenas plantas de sombra. Dietes. También son muy lindas para mezclar. Babianas. Leonotis. Esta es una planta que va muy bien en la zona costera, por ejemplo. Crocosmias. Lirios. Lirios hay un montón de variedades y colores. Son maravillosos. Pueden hacer efectos sorpresa con bulbosas como, por ejemplo, narcisos. Gladiolos. Hay plantas como estas que hoy no están de moda, pero sí les usaban nuestros abuelos y quedan espectaculares mezcladas en un cantero de flores. Pueden utilizar dahlias. Las dahlias son muy, muy, muy llamativas para un cantero de flores y además son generalmente muy floríferas. Algunas dan realmente, parecen arbustos. Con las dahlias se tienen que tomar el trabajo de retirar los bulbos de la tierra, dejarlos estacionar, digamos, esperar hasta la temporada siguiente, plantarlos en primavera. Pero les aseguro que la recompensa de las dahlias es mucha. Van a tener flores todo el verano, la planta ocupa mucho espacio, entonces si tenemos que llenar un buen cantero, es una linda, linda planta para usar. No la descarten solamente porque lleva un poco de trabajo. Pueden poner achiras. También vienen en varios tonos y hay achiras comunes o enanas. Si las van a poner en el cantero, también las tienen que ubicar atrás y tengan en cuenta que en invierno se ponen horribles y hay que cortarlas. Inclusive pueden mezclar con arbustos también. Por ejemplo, el hibiscus idiacus es muy florido también. La lajea estroemia, unas flores generalmente fucsias muy llamativas y brillantes. Hay un montón de plantas que podemos utilizarlas para armar como una estructura del cantero y tener nuestros espacios donde ir rotando las anuales o donde ir plantándolas todos los años y donde poner en otoño una cosa y en primavera otra. De esa manera, el cantero siempre va a tener flores. Muchas veces yo escucho, bueno, sí, pero me quedé sin flores. Bueno, las flores no duran todo el año generalmente, o sea, tienen su temporada. Entonces hay que tratar de ir intercalándolas para nunca tener el cantero feo o vacío o desmerecido. Generalmente se ponen como afeados. Por ejemplo, hay una flor que a mí me encanta, que es la babiana. La babiana, una vez que florece, después en verano se quema la hoja y desaparece. De hecho, cuando se quema es bastante fea, pero una vez que se terminó como de quemar, yo la corto toda, desaparece. En el cantero no la vamos a ver en todo el verano. Y en esta época, abril, empieza a brotar nuevamente las hojitas y se pone muy linda. Entonces, sabiendo que la tenemos ahí, la podemos utilizar en su mejor momento. Y en el momento en el que no está, tendremos otra cosa para reemplazarla. Yo, por ejemplo, tengo verbenas. Entonces, bueno, fíjense ustedes qué tipo de flores les gusta. Pueden elegir hacer un cantero por tonos, por colores, por afinidad. Pueden elegir hacer un cantero para mariposas. En el caso que deseen hacer canteros para mariposas, les súper recomiendo las albias, las ciñas. Van a ver que atraen muchísimas mariposas. También abejas, eso es muy bueno. Recuerden que las abejas están en peligro. Así que si pueden convivir en un rinconcito de su jardín con las abejas, van a estar ayudando no solo a su jardín, sino al de sus vecinos. Y un poquitito, chiquitito quizás, al planeta. Disfruten mucho de las flores, son hermosas. Córtenlas. Disfrútenlas adentro de la casa también. Hay plantas, por ejemplo, como las dahlias, que al cortarle las flores, también favorecemos que éstas sigan creciendo. Fíjense siempre de no cortar donde están los retoños, los brotecitos de los futuros pimpollos. Pero favorece mucho a la planta ir cortando un poquito de flores para que sigan floreciendo. Pueden mezclar trepadoras como el plumbago celeste o blanco, que dan muchísimas flores. Tienen más arbustos como la rosa china. La hidrangea también la pueden utilizar, aunque no le gusta tanto sol y en invierno se les puede helar. Esta variedad de lavanda la pueden utilizar porque da flores mucho tiempo. Hay otras como la lavándula, esto hecha, papillón, que tiene una flor muy linda, pero la floración es mucho más corta. La poligala myrtifolia también es una planta, es un pequeño arbusto que, bueno, va a crecer después y es muy florido y muy lindo. La espiraea es otro arbusto muy lindo. Como ya habrán visto, los agapantos se usan un montón, son muy cómodos, la verdad que no requieren mucho mantenimiento más que la división de matas cada dos, tres años y es una flor que dura mucho tiempo, así que también los podemos utilizar mezclados. No tienen por qué estar todos juntos, a veces mezclados hace como una especie de cantero más naturalista y más agreste y da un poco más moderno que la forma antigua que se utilizaba siempre en conjunto compacto. Afuera se utilizan los alliums, que son espectaculares para dar movilidad y color en un cantero, pero bueno, acá en Buenos Aires no funcionan, por lo menos no en la zona de Pilar y Capital, así que el agapantos es una linda opción siempre. Hay agapantos normal y hay enano, hay violeta y hay blanco, así que incluso los podemos mezclar si nos divirtiera la mezcla esta. Bueno, cualquier cosita me escriben, yo no me acuerdo todas las fechas específicas de todas las semillas que hay para plantar, voy a tratar de buscarles un calendario del hemisferio sur para dejárselos a mano, así que bueno, si necesitan alguno en especial pueden intentar preguntarme, pero si no les diría que googleen, porque la verdad que mi memoria es bastante limitada y bueno, este tema da para muchísimo. Les voy a preparar dos videos más, uno con aquellas semillas anuales que se plantan en otoño y uno con aquellas semillas anuales que se plantan en primavera. Así que no se olviden de suscribirse a mi canal, les agradezco un montón todos los mensajes lindos que me dejan siempre, es un placer para mí, así que cualquier cosa me escriben y que disfruten. Les mando un beso. Les mando un beso.